y Fer nos enseñan a preparar una malteada cookies and cream en menú para cuatro. Hola, esto es menú para cuatro. Vamos a preparar una malteada cookies and cream. Y por eso, tengo un amigo muy especial que es Fer de Divertillo. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a preparar malteada de cookies and cream. ¿Y qué necesitamos, Monique? Ay, pues es muy fácil. Necesitamos nieve de cookies and cream, leche y también unas galletitas. Crema chantilly. Delicioso. ¿Cómo ves? Súper fácil, ¿verdad? ¿Por dónde empezamos? Ay, pues por donde tú quieras. Pues la licuadora primero. ¿Dónde está? Muy bien, tráete la licuadora entonces. Ahí voy. La licuadora, hora, hora. La licuadora, hora, hora. ¿Qué está, Monique? ¡Eh! Pues manos a la obra. ¿Qué le ponemos primero? Pues primero le vamos a poner nuestra nieve. Después la leche de chiva. Así es, tú. Ahí va. Eres la ayudante. Toda la leche. Y después las galletitas. ¿Y la tapa? Pues no hay, pero mi abuelita a mí me enseñó un truco, mira. Si no, háblale al hijo del ninja. ¿Por qué? ¡Hijo del ninja! Mira, este es el remedio. Ya me lo dio el hijo del ninja. Mira. ¡Wow! Agarramos nuestra copita y es momento de servir nuestra deliciosa malteada refrescante para estos días del calor. Y ahora sí le pones la crema chantilly alrededor del vasito y le ponemos el popote porque ya está lista nuestra malteada refrescante. Si tú me quieres, dame una sonrisa. Si no me quieres, no me hagas caso. Y esto fue Menú para Cuatro. Necesitas, lo tengo que saber.